¿Qué es el combate? enemigo. Nos espera un camino largo y cruel. No es un lugar para un niño, sino para un guerrero. Lo entiendo. ¡Levanta y mueve el culo! ¡Se vaya a patear el culo cuando no te muevas! ¡Vamos! ¿A qué estás esperando? ¡Muévete de una vez! ¡Vamos! No consigo que esta zopenca estravica cruce el puente. Tiene miedo de algo que hay en esos árboles. ¿Que hay dónde? Padre, lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente. El que tiene el tronco blanco. Hazme caso esta vez. ¡Por favor! El árbol con el tronco blanco y las hojas anaranjadas. Justo allí, al otro lado del puente. ¿Por qué no lanza el hacha? ¿La ha roto o algo? Tenía razón. ¡Hey! Algo listo debes de ser, chico. Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé. Nunca me ha preguntado mi nombre. Así que yo tampoco a ella. ¿Cuál es? Brock. Vera Logan. Oye, sé que no me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes... Esa la hice yo mismo... Con mi hermano. Es de las mejores. Así que no dejes que nadie trabaje con ella, excepto nosotros. Hay que tratarla de forma especial. O se estropeará y no habrá nada que hacer. Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas, maldita sea. ¿Qué dices a eso? Tienes razón. No te creo. Ven, chico. Tiene una runa con forma de orca debajo del puño. ¡Oh, dirburjadum barbarrof! Verá nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad de él aquí, ¿ves? A ver, ¿vas a querer que la mejore o no? Muy bien. Espero que la mejores. Y la otra mitad del sello. La tiene el estúpido de mi hermano, pero el talento era mío. ¡Mira! ¿Qué habéis encontrado por ahí? ¡Mira! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Ves lo que aporta mi toque? Bien ¿Bien? ¿Diste? ¿Sabes que está bien? ¡Abas las piernas! ¡Has pisado una mierda! A tu padre se le da bien matar ¿Quieres ser como él? No lo sé Este camino lleva a la montaña Os llevará en la dirección correcta, sí ¿Queréis volver a ver la mercancía? Claro, está abierto ¿Qué quieres? ¿Qué más? ¡Hasta la próxima vez que necesitéis algo! Brock ¿Qué coño quieres? ¿Tu hermano tiene la mitad de tu marca? Porque ya no trabajo con ese Aragán, ¿entiendes? No iba a dejar que la usase sin mí Y él tampoco quiere que yo lo haga Así que la partimos justo por la mitad Aquello fue lo último en lo que estuvimos de acuerdo Ven Me he alegrado de verte, Brock Pensaré en un nombre para tu bestia Oye, ¿y si la llamo puta desagradecida? ¿Qué? ¡Puta desagradecida! ¡Ven aquí! ¡Me gusta! ¡Andaos con ojo ahí dentro! ¡Ese lugar os puede dejar para el arrastre! ¿Me has dejado solo en la pelea? Sí La gente es una cosa Pero con todo lo demás Pelea hasta que te diga que pares O estemos muertos Ponle ganas o volvemos a casa Lo entiendo Muy bien Por aquí Vaya tentador ¡Vaya tentador! ¡Nos vemos! ¡Es posible! ¡Aas aventuras! ¡No! ¡Gracias! ¡Huah! ¡Espera ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Muérame, amigo! ¡Está bajando otra vez! ¡Muérame, amigo! ¡Muérame, amigo! ¡Vuelve a hundirse! ¡Muérame, amigo! ¡Ahora, chico! ¡Voy! No creía que saliésemos vivos. No permitiré que muramos. Un cofre sellado. Seguro que tiene algo bueno. ¡Muérame, amigo! ¡Fuérame, amigo! ¡Uno a mí, no faltan dos! Ah, otra vez aquí. Ah, otra vez. 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 Vaya. Nunca he estado tan cerca de la montaña. Es enorme. Ojalá mamá pudiera verla. Vámonos. 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 Tiene runas escritas en un lado. ¿Quieres que lea las runas? ¿Qué dice? ¿Somos dos o somos tres? Pues uno solo jamás podré ser. ¿Un acertijo? Quizá haya una pista por aquí. Yo diría que esos anillos deberían girar. ¿Qué? Los anillos están girando. Baja aquí. Seguro que podrías detener los engranajes si quisieras. Esto sigue sin parecer nada. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Te parece correcta? ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo padre! ¡Listo hueco desde atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Perdidos? ¿Qué va? ¿Qué va? Chico, por aquí Interesante, quizá debería tomar nota Interesante, quizá debería tomar nota Oigo a tu animal más adelante Sabía que era un jabalí Espera a estar listo Ténsala hasta el pecho La piel del jabalí es gruesa Pero si le he dado, ¿no? He hecho lo que me has dicho y ha rebotado ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí Pues ve tras él Atento ¿Más gente? Es otra cosa Algunos de los cadáveres son esas cosas raras Aquí también hay Drogur ¿Habrán estado luchando? ¿Habrán estado luchando? Mira, se coló por debajo de ese pilar Lista No hace falta Codo arriba Mano firme Relajación Precisión Precisión No velocidad ¡Sí! Ahora no lo pierdas Chico Chico ¿Dónde estás? Rápido, padre ¡Lo encontré! ¡Date prisa! Atreus Está frenando Espérame, chico Padre Por aquí Atreus Atreus ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Lo siento Atreus No sabíamos que fuera de alguien No es mío Es mi amigo Chico Obedecía a mis órdenes Tú, ayúdame Apieta, por favor Que apietes Pierdes sangre ¿El último que queda en el reino Y le disparáis? ¿No tenéis comida? Era para practicar Para practicar Yo lo siento mucho Sigue apretando La culpa es mía Debí estar más atenta ¿Va a morir? No lo voy a permitir Escucha La flecha ha seccionado una vena Debes encontrar los extremos Y apretarlos Empieza por la izquierda Tienes que agarrarlo Ahora a la derecha Agárralo bien Bien Ahora tira de ellos Alinéalos Suna Focó Focó Eres bruja No puedo curarlo aquí Mi casa está justo ahí detrás ¿Puedes llevarlo? No puedo dejar que muera Bien Ahora parece estable Y tranquilo Greisa Por aquí Ese arco te viene un poco grande ¿No? Me lo hizo mi madre Me dijo que ya crecería No te he visto nunca por aquí Tu madre te echará de menos Tan lejos de casa Ella Ha muerto Llevamos sus cenizas A la cima más alta ¿Cenizas? Era su última voluntad Chico Lo Siento por tu pérdida Aquí es ¿Vives en un árbol? Vivo Debajo Debajo Heimble Mira Está ¿Es agradable? Chico Te lo prometo Es inofensivo No hará daño a nadie No hará daño a nadie No hará daño a nadie Ponlo sobre ese símbolo Ponlo sobre ese símbolo Que no se mueva ¿Vives en un árbol? ¿Vives sola? Es mejor así Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente Chico ¿Qué? ¿Qué? Es verdad Sujétalo bien No se lastimará Bien Descansa Tranquilo Necesito es un árbol no se mueve Necesito algo más Detrás de la casa hay una mata de Haciano ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí Sé que eres un dios No de este reino Pero no me cabe duda No lo sabe Tu verdadera naturaleza Ni la suya Eso no es asunto tuyo A los dioses de estos reinos No les gustan los forasteros Hazme caso Lo sé Cuando te encuentren Te pondrán Las cosas difíciles El chico querrá respuestas Eso es problema mío Ocultes lo que ocultes No podrás protegerle para siempre Pero es cierto No es asunto mío Necesito berro amargo ¿Te importa? Es una flor blanca del huerto Un puñado Está bien Berro amargo Ok 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 Berro amargo Bien ¿Tienes la raíz roja? El chico la está buscando Quizá podrías ayudarle Por favor El ungüento no funcionará Sin los dos ingredientes Hmm Hmm ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido Lo has perdido Intentaré guardarlo mejor ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Ya podemos irnos No Sin mi agradecimiento ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de... ...aquellos que harán más difícil tu viaje Luina Luina Hay un atajo seguro bajo la casa que os sacará de este bosque Seguid este camino E id hacia la luz del día Volveremos a verte Tanto o tampoco como queráis Salid de aquí Vamos Este pasaje subterráneo os devolverá el camino hacia la montaña Usad la barca Espera Y toma esto Puedes usarlo para orientarte y navegar por el mundo Siempre te dirigirá hacia tus metas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!